Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de los Estados Unidos y de la posición del pueblo norteamericano con respecto al bloqueo a Cuba y al apoyo a la normalización de las relaciones entre ambos países. Se han realizado encuestas y, para sorpresa de algunos, se han encontrado con que la mayoría del pueblo norteamericano es favorable a una normalización de relaciones con el pueblo cubano e incluso entre la población latina, la población de la Florida, pues incluso el dato es todavía mayor. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. Bueno, hay numerosas declaraciones de políticos norteamericanos en las últimas semanas en contra del bloqueo pero nos ha llamado poderosamente la atención un estudio, una encuesta realizada por el Atlantic Council que es un órgano bipartidista, es decir, con gente, políticos del Partido Demócrata y del Partido Republicano una especie de centro de pensamiento, de think tank. En este estudio, en esta encuesta, el 56% de los estadounidenses son favorables a un cambio en la política hacia Cuba y este dato, y dice en el propio texto, dice en las conclusiones, dice lo que encontramos nos sorprendió porque señala que en la Florida el resultado no sería del 56% sino del 63%. Es decir, una de las conclusiones del estudio es que la Florida no solo ha dejado de ser impedimento sino que lidera, y estoy leyendo textualmente, lidera a Estados Unidos en el apoyo de un cambio de política hacia Cuba. Esto realmente es a tener en cuenta. Hace unos días también el ex gobernador de Florida, Charlie Crist, que hay que decir, era un republicano radical. Ha viajado a Cuba recientemente, ha viajado a Cuba, sí, en meses recientemente ha viajado y a Vispos. Y decía incluso que es una especie de anacronismo de la Guerra Fría, el bloqueo, que no ha dado absolutamente ningún resultado. Y bueno, hay otras declaraciones en los últimos días. El senador por Vermont, Benny Sanders, también visitaba La Habana. Decía que las empresas estadounidenses están perdiendo miles de millones de dólares a causa del embargo económico mientras los canadienses y europeos están creando puestos de trabajo a través de sus inversiones en Cuba. Y había otra muy interesante del senador Tom Harkin, que visitaba Cuba y hablaba sobre el sistema de salud. Cuba es una nación subdesarrollada que tiene la mejor protección de los niños en América. Un país pobre, pero con una tasa de mortalidad infantil más baja que la nuestra, que la de Estados Unidos, y la esperanza de vida es ahora mayor que la nuestra. Su sistema de salud pública es bastante notable. Bueno, pues una serie de movimientos realmente... Pero claro, es que tenemos que denunciar esto y de verdad que habrá que en algún momento, si tenemos tiempo, dedicar parte de un programa para denunciar las violaciones de derechos humanos en los países de Europa, en los mismos Estados Unidos. Porque es que se ha politizado, o sea, han utilizado el tema de la democracia y los derechos humanos. Bueno, una palabra, la repiten y repiten y creen que con eso, repitiendo y repitiendo al estilo de Goebbels, pues la gente se lo cree y realmente calen a pocas personas, ¿no? Primero, tanto la democracia como los derechos humanos no son conceptos, no son categorías únicas. Hay varias formas, los pueblos tienen varias formas, de acuerdo a su historia, a sus condiciones históricas, concretas, ¿no?, sociales, de ejercer la democracia. No hay una categoría única, una forma única para ejercer la democracia, y entonces, pero el capitalismo, el imperialismo y sus socios le quieren imponer al mundo, y particularmente a Cuba, 90 millas, el modelo que le interesa a ellos para seguir manteniendo su dominio, su injerencia y dominio en la vida de los pueblos al sur de Río Bravo. Esa es la realidad y a través del mundo. O sea, es una entelequia engañosa para dominar otro tipo de democracia. Ellos quieren la democracia representativa, burguesa, pero esa la derrotó la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Si a mí me pregunta, si a una persona de aquí del Estado español, no, porque ahora nosotros tenemos democracia, bueno, sí, en arreglo a la historia de este país, bueno, puede ser una democracia, por cierto, muy limitada, muy pequeñita, precisamente la más pequeña y la más limitada de la democracia es la democracia representativa, ¿no? Pero resulta que no aceptan la de que el pueblo cubano, con aplastante mayoría, esa practica, esa no, precisamente la que debate en los centros de trabajo, en los barrios, en las cuestiones de calado que le importa su vida. Y entonces, ah, no, no, esa no quiere la otra. ¿Para qué? Que haya multipartidismo, etcétera, etcétera. Pero eso mismo, ¿por qué no se lo exigen a países con los cuales tienen excelentes relaciones? Empezando, por ejemplo, con China, Vietnam, Arabia Saudí, que no hay ni partido. Es decir, que todo es una mentira. ¿Y por qué Cuba? Ah, porque es que Cuba juega un papel y tiene una presencia muy importante en América Latina y el Caribe y en el mundo. Una presencia importante, no se puede negar eso. Entonces, con todas las dificultades ocasionadas por esa política criminal, Cuba tiene logros que son reconocidos por los organismos de Naciones Unidas. Ese ejemplo es el que quiere derrotar. Entonces, plantear el multipartidismo, ¿para qué? Como hace en América, se ve en Nicaragua, se ha visto cuando hay elecciones, ahora mismo en Honduras, como la injerencia es descarada del imperio en la vida política y económica de los países. O sea, es una forma de neocolonialismo. Ya se dijo en la cumbre de la CELA, lo dijeron un prestigioso presidente, casi todo, Rafael Correa. Hay que desterrar las políticas neocoloniales que se meten y eso es lo que le interesa a ellos. Me llama la atención que dice que lo sorprende la encuesta. Eso es realmente un poco muy llamativo. Porque si vamos a ver desde el punto de vista de quién lleva el bloqueo, de quién lleva los medios de información, son pocos, son sectores de los empresarios, sectores de los políticos. Eso hay que analizar desde el punto de vista. Porque estoy seguro, si empiezan a hacer una encuesta a nivel nacional en los Estados Unidos, no se lo vas a aprender. Por eso yo decía ahorita, la verdad, tarde o temprano, tiene que vencer esa mediocridad. Y eso es lo que está pasando. La historia, el tiempo, los hechos, la realidad que estamos viviendo ahora es el que va a demostrar todo. Esa careta, tarde o temprano, se va a caer. Y les digo sinceramente, hablamos de la esclavitud, pero no hay peor esclavitud que los medios de información. Eso es lo que nos tiene esclavizados de la verdadera realidad. Nos tiene una máscara sobre nosotros mismos, de lo que vemos en los medios de información. Esa es la peor esclavitud. Bueno, es una esclavitud invisible. Pero eso es una... Porque lo que se transmite desde los medios de la información, sobre todo de los Estados Unidos, eso es lo más terrible. Claro, no es la primera vez que un demócrata o que un congresista habla sobre Cuba, bien de Cuba. Si no, hay que también ver la historia, cuántos exagentes han hablado de la verdadera realidad de Cuba. No es la primera, ni va a seguir lo último. Pero lo que pasa es que los medios de información nunca quieren demostrar esa verdad. Pero la situación económica, la situación cambiante del mundo actual y esa crisis ha vuelto, yo digo, ha invertido el enfoque de mirar el mundo, a mirar las diferentes zonas del mundo, sobre todo zonas de inversión económica muy importantes, que se está... No hay que verlo, yo no soy ningún especialista en la economía, pero esa es la verdad. Todo el mundo se está haciendo a nivel regional o a nivel local una forma de ayudarse entre sí para paliar todo ese efecto. Efecto, claro, ese efecto de la economía, de la crisis económica, de dónde viene, hay que saber también de dónde viene. ¿Quién es el causante? Bueno, el causante tiene que... Él también tiene que ver la forma de... de tal vez corregir su mecanismo o su modo de ver... aplicar política, llámalo capitalista, socialista, etc. Pero ellos tienen que, tarde o temprano, tienen que reflexionar sobre su modo. Claro, ellos están viendo en Cuba, porque no lo van a perdonar, claro, nunca lo van a perdonar, esa mecha, esta mecha que está encendiendo desde... Hay que ver desde Eisenhower hasta la actualidad. La política nunca ha sido... Siempre ha sido agresiva, de esa forma o de otra forma. ¿Por qué vino la comuna o la conjunta comuna en 1926? Eso era un momento, vaya, placentero para los reaccionarios. Se está cayendo el campo socialista, Cuba tiene que caerse y ya está perdiendo, casi perdió de la noche la manía el 95% de su economía, de su entrada. Bueno, es el momento de que hay que apretarla para que se caiga solita. Y ese es el error de todos los analistas, ¿no? Los grandes analistas, de que eso se va a caer tarde o temprano. Pero no saben la verdadera inversión que ha hecho la revolución cubana desde el 59. No la invirtió en economía, no la invirtió en el que es la capacidad del ser humano. Ahí está. Ahí está. Exacto. La preparación del ser humano ha sido la clave del triunfo, del sostenimiento del proceso revolucionario. Y no solamente ese, bueno, creo que estoy seguro que vamos a hablar más adelante, esa inversión se ha expandido al mundo completo. Pero no sé cómo decir, como se dice, la inversión por medio de las, ¿cómo se llama? No exporta, como decir, armas. No, lo contrario. Solamente exporta y desexporta batas blancas. Atención a ese dato, José. El 56% del pueblo estadounidense dice que hay que cambiar la política allá hacia Cuba. Pero un 63% en el estado de Florida. Pero un 64% en el condado de Miami-Dade. El bastión de la contrarrevolución, del llamado exilio, ese rancio y ya putrefacto, ¿no? De ahí, un 64%. ¿Qué quiere decir esto? Un 64% porque es que demográficamente ha cambiado en los últimos 10, 15 años, la composición demográfica del estado de Florida y particularmente más. Y a los cubanos, y los reconoce aquí en este artículo milagro L. de Guereño, reconoce que, y cito textualmente una parte de este artículo, un párrafo, dice, los tiempos cambian. Las generaciones más jóvenes no dejan la isla por razones políticas, sino fundamentalmente económicas. Hay otra encuesta, otro dato interesante de la agencia Associated Press sobre el tema de los viajeros norteamericanos a Cuba. Los pocos que tienen permiso del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que de alguna manera se libran de la prohibición de viajar a Cuba. Dice que, bueno, que en principio la inmensa mayoría de los que viajan a Cuba cambian su opinión sobre la realidad cubana. Que, previamente a los viajes a Cuba, la imagen dominante del gobierno de Raúl Castro entre estas personas era de un represivo régimen comunista que ahoga la individualidad y creatividad. Eso lo decía el 48% de las personas encuestadas. Pero esta cifra bajaba al 19% después de sus visitas a la isla. El 88% de las personas que habían visitado Cuba norteamericanas decía que después de la experiencia de viajar a Cuba había más probabilidad que antes de que apoyaran la eliminación del bloqueo contra Cuba. Es decir, son datos que de alguna manera nos dan la medida de cómo la opinión pública de Estados Unidos afortunadamente va cambiando y esperemos que algún día sea el motor del cambio de la verdadera política de su gobierno. Y lo recoge aquí, coge un ejemplo, este artículo de Milagros de Gereño que realmente para lo que es y para lo que suele escribir con respecto a Cuba, la noticia de Cuba, este vamos a decir que es bastante correcto. Bastante correcto. No suele ser así en esta corresponsal. Pues bueno, pone el ejemplo de que una, por ejemplo, Ellen Lansberger, una ostetra de 62 años de Nueva York, visitó recientemente Cuba y ella misma dice, manifestó, que esta pequeña isla no es una amenaza para Estados Unidos y pretendemos aislarla del mundo. O sea, y que estamos aislando del mundo. Dice, no tiene ningún sentido. Y ella habla de que, bueno, regresó a Estados Unidos abogando para que se abran las relaciones bilaterales. Es decir, que cuando, eso es otra cuestión, el país que es campeón de la libertad, de la democracia y todo eso, le prohíbe a sus propios ciudadanos que viajen libremente a Cuba y que vean la realidad. Pero ¿qué pasa? Que cada ciudadano norteamericano que viaja a Cuba se encuentra con una realidad muy diferente a la que durante tantos años le han bombardeado los sentidos, la de la mente, el alma, con respecto a un país que está muy cerca de sus costas. Y entonces ven otra realidad diferente. Y es cuando dice, cocho, esto hay que, esto es un absurdo. Es que no tiene sentido. Y no tiene sentido tampoco que Estados Unidos siga empecinado en una política, primero que viola el derecho internacional, una política unilateral, una política que califica como genocidio. Está incluso ya en los documentos desclasificados, habla el por qué simplemente esa política. Ha tenido el rechazo aplastante en la Asamblea General de Naciones Unidas. 186 países han dicho que hay que desmantelar esa política criminal. ¿Y quién la sigue apoyando? Estados Unidos y su socio Israel y las Islas Marchas. Es decir, que en realidad Estados Unidos está aislado. Pero hay que trabajar. Eso también hay que decirlo. Hay que hablar de lo que tú has dicho, la resistencia del pueblo cubano, la inteligencia del pueblo cubano, los valores humanos que ha creado la revolución. Y también hay que decirlo, el genio, la inteligencia, el liderazgo del líder histórico de la revolución cubana, el compañero Fidel.